Bueno, pues me voy a entrenar a Santiago de Compostela, a la feria de minerales que hay este fin de semana. Voy a aprovechar para hacer el segundo capitulito de nuestro amigo Casiano de Prado, que era de allí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que es? Gracias por ver el video. proposiciones, o sea, declaraciones, a Casiano le perdía la boca, como es bien sabido, y leer libros prohibidos. Los primeros años de formación de Casiano los hizo en un colegio militar en Lugo, allí hizo todo lo que era un poco la parte de la escuela secundaria, la primaria hay que dar por hecho que la hizo aquí en Santiago, seguramente en alguna institución religiosa como era lo habitual y en unas condiciones de disciplina y de dureza pues que también eran las habituales. El cambio empieza cuando Casiano se matricula en la Universidad de Santiago para los estudios superiores y se matricula en la Facultad de Farmacia, porque por contenidos, etcétera, tenía las materias, las asignaturas que podían mejor conectar con el siguiente paso a la formación en arquitectura, que pues por razones familiares era probablemente lo que tenía en mente, aunque sí que es verdad que Casiano ya tenía metido el bicho de la naturaleza, seguramente siempre estuvo presente en su vida pues las excursiones al campo, a tener conocimientos de botánica, de mineralogía, es decir, era una persona curiosa por la naturaleza y esto evidentemente marcaría sus decisiones en el futuro. El caso es que cuando entra en la universidad, se matricula en Farmacia, una de las primeras cosas que tenía que hacer era, bueno, pues pasar por la convalidación o la acreditación de sus conocimientos, ¿no? Para lo cual pues se tuvo que pasar un examen de matemáticas elementales con el tribunal y tal y que cual, cosa que hizo cosa que hizo exitosamente, luego se matriculó también de lo que se llamaban matemáticas sublimes, fijaos que nombre tan chulo, matemáticas sublimes, donde solo había tres alumnos, el catedrático, o el, bueno, sí, el catedrático que al parecer está haciendo una suplencia, era Domingo Fontán. Domingo Fontán es una persona también muy conocida porque hizo los preliminares de la cartografía en Galicia, es decir, es quien hizo los primeros trabajos de triangulación y el primer mapa, uno de los primeros, uno de los pioneros en cuanto a la cartografía de la comunidad gallega, pues se debe a Domingo Fontán. Total, que este hombre era el catedrático de las matemáticas sublimes y tenía solo tres alumnos matriculados. Y la sorpresa vino cuando van y le catean, es decir, no sé, pero es algo que llamaba un poco de atención con la cabeza que sabemos que tenía Cassiano, ¿no? Cateó las matemáticas sublimes. Y es bastante probable que no fuera por un tema estrictamente académico, sino que lo que había detrás o el trasfondo de este más resultado, de este suspenso, era la mala relación que tenía con Domingo Fontán, porque Domingo Fontán también tenía la leche de cuidado. Y estaba más que enfrentado con distintas personas en el ámbito del poder de Santiago. Y es paradójico porque tanto uno como otro eran personas liberales, constitucionalistas, ilustradas, o sea, eran tíos de la enciclopedia y sin embargo tenían ambos un carácter tan inflexible que personalmente no conectaron, pudiéndolo haber hecho, ¿no? Total, que ahí está la anécdota de que a Cassiano de Prado le cargaron en la universidad las matemáticas sublimes, con todo lo que ello significaba, porque era muy raro suspender, pues porque era un descrédito para el alumno, para la familia, es decir, Santiago, yo qué sé, tendría 25.000 habitantes, esto se sabía todo. Y suspender una asignatura a un alumno de la universidad era un estigma, era un problema. Bueno, me he metido un momento en el hotel Compostela porque estoy chorreando, me he ponido a secar un poco las cosas porque está complicado. Así que es verdad que estremece un poco saber que en estos mismos metros cuadrados es donde estuvo preso Cassiano. Bueno, pues nada, aquí no para de llover. Cuando Cassiano ingresa en la universidad, pues evidentemente empieza a hacerse amiguitos, colegas de estudios. Y destaca Ramón de la Sagra y Antonio Caveiro. Antonio Caveiro además da la cosa de que era sobrino del que había sido profesor de dibujo de la Escuela de Prácticos de la Sociedad Económica de Compostela, ¿no? Luego, bueno, coincidencias. El caso es que se hicieron buenas migas. ¿Y qué hicieron como jóvenes que eran y demás? Pues estaban en la edad, pues meterse en líos. Algunos ya tenían sustrato para ello. Y el caso es que no se les ha ocurrido otra cosa que fundar o crear unas juntas nocturnas secretas. Y pues eso, se reunían con nocturnidad y tenían en su tertulia pues temáticas de índole matemática, física, naturaleza, que estas serían un poco las más blancas. Pero luego se metían también en política y de religión. Y ahí es donde se metían en un terreno conflictivo, ¿no? Además, pues tampoco guardaron la debida confidencialidad. Porque si decían que era secreta, tampoco pusieron mucho cuidado en que así se mantuviera. Porque de hecho, en el proceso inquisitorial contra Cassiano, hasta 14 personas declararon en relación a la existencia y testimonios más o menos directos de estas juntas secretas. Y de hecho, de los tres, dos fueron procesados. Procesados y metidos en prisión. En aquellos años, la sociedad estaba bastante partida. Había bastante polarización entre los que eran partidarios de una monarquía absolutista y los que ya se habían apuntado a los principios liberales, ilustrados, que venían un poco con todo el tema de la enciclopedia francesa, etcétera. Entonces, bueno, pues toda esta gente, que lógicamente lo que hacían era mirar fuera del pueblo, a ver qué es lo que se conocía por allí, pues eran los que leían a Voltaire, a Rousseau, a D'Alembert. Y claro, pues era una actividad peligrosa. Por otra parte, la Inquisición no era un órgano simplemente de represión religiosa. No. Es evidente que estaba muy instrumentalizada por el poder político, de manera que Fernando VII perseguía a sus adversarios. Es decir, se utilizaba el brazo religioso para incrementar el control sobre la libertad de pensamiento y en general lo que podían ser las tendencias de la sociedad civil. La Inquisición era un tribunal, era una institución que tenía sus procedimientos bastante reglados. Es decir, no se movía por actos discrecionales como sucedió en otros países de Europa. Este comentario va para los negrolegendarios. Aquí todos los procesos estaban bastante documentados y de hecho, pues en el Archivo Histórico Nacional se conservan los legajos detallados de los procedimientos. Es decir, si sabemos hoy día el nivel de detalle con el que se formularon las delaciones y las acusaciones y todo el proceso en relación a Casiano y otros, es porque estos documentos se conservan. ¿Cómo fue en el caso de Casiano su proceso, sentencia y prisión? Ir de frente con una acusación era un ejercicio peligroso porque se aplicaba la ley del talión. Es decir, una acusación falsa era tan grave como el propio delito. Por tanto, era mucho más normal que se denunciaran a través de chivatazos, delaciones. Es decir, como decíamos antes, la sociedad estaba muy polarizada y la universidad también estaba infiltrada por un montón de chivatos, gente que trabajaba para el tribunal de la Inquisición, diciendo que este fulano, pues este ha dicho, este ha leído, este ha hecho, ese tipo de cosas. Y bueno, pues en el caso de Casiano, el primer chivatazo vino por un compañero de clase, no, pero un compañero de universidad, un cabroncete que al parecer estaba en segundo año de filosofía, pues se chivó. Y entonces, bueno, pues el tribunal, era un tribunal, como digo, reglado, tenía su inquisidor, que si no recuerdo mal se llamaba Fernando Quijano. Había un fiscal, que no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el fiscal era el portavoz, era quien valoraba las acusaciones después de haber escuchado todos los testimonios de terceros, directos o indirectos. Cuando se constituía el expediente, se buscaban pruebas y testimonios directos que luego había que corroborar. Es decir, una simple delación no era motivo suficiente para meter a un tío preso. Y así se funcionó. Es decir, además, una vez que se formulaba la acusación, una vez que se decretaba la prisión del acusado, había diez días para decidir si las acusaciones eran lo bastante sólidas, después de escuchar por tres veces, en tres sesiones, tres audiencias al acusado. Además, se le requisaban sus efectos personales, sus libros, papeles, también a la búsqueda de si se podían encontrar materiales probatorios de los presuntos delitos. Y evidentemente le cogieron papeles y tal y que igual. Luego en el proceso tuvo que estar dando explicaciones de lo que ahí estaba escrito, dónde venían, cuáles eran sus fuentes, en qué se inspiraba. Es decir, bueno, lo que es un proceso de represión en toda la regla. Y bueno, pues las acusaciones que finalmente se formularon eran en términos de, como decía antes, proposiciones, o sea, declaraciones, manifestaciones públicas de Cassiano en frente de testigos, poniendo en cuestión todo lo que son los anátemas tradicionales de la Iglesia. Y luego el tema de lecturas. Las lecturas, además, pues tampoco es que fuera el tuntún. Había un edicto de la Inquisición, que en parte que era del año 1815, donde estaban emitidos y reglados en dos listas cuáles eran los libros que no se podían leer. Había una lista con 17 títulos que eran los de verdad malos. Esos no se podían leer bajo ningún concepto. Se podía solicitar un permiso para determinadas personas, determinados investigadores, para poder leer el resto de libros prohibidos, presos 17 ni de coña. Y luego había otros 172 que, bueno, era delito estar en posesión de ellos. O sea, no se podían tener. Y en los círculos liberales, en los círculos más ilustrados, también en la propia biblioteca del claustro de la Universidad de Santiago, pues se tenían algunos de ellos o se facilitaban o circulaban. Esto era así. Y al margen del tema de los libros, pues también, al parecer, en un momento dado, a Cassiano no se le ocurre otra cosa que echar un escupitajo en un edicto de la propia Inquisición que estaba puesto en la biblioteca de la Universidad. Que también es que hay que ser muy Cassiano para hacer esto. Y, claro, pues al final fue a su proceso con una nutrida lista de marrones. Bueno, decía antes que al final el fiscal le puso delante de los ojos toda la lista de sus delitos, de sus presuntos delitos. Y en aquel momento, pues, Cassiano yo creo que fue inteligente y lo que hizo fue envainársela. Es decir, decidió abjurar de todas sus proposiciones y de todos los comentarios, actitudes que había manifestado, agachó las orejas. Cosa que, por otra parte, le debió costar trabajo conociendo su carácter, pero lo hizo. Lo hizo porque, si no, las consecuencias podían tener otro orden de magnitud. Reconoció todo, lo reconoció con cierta candidez, bueno, no sé si candidez. En el caso de Cassiano sería más bien un acto calculado. Pero lo hizo. Es decir, reconoció con humildad cuáles habían sido sus excesos verbales, sus errores, sus equivocaciones, su falta de prudencia. Y, bueno, pues, finalmente fue condenado a un año de reclusión en un convento. Y ese año de reclusión, pues, se supone que contenía ejercicios espirituales y no sé qué más cosas. Luego, finalmente, no se llevó a cabo la sentencia. No se llevó a cabo la sentencia porque, como al final ya había estado más de un año preso, y, por otra parte, no tenía con qué pagarse la reclusión, pues, el tribunal decidió ponerla en la calle, como así sucedió el 27 de enero de 1819. Se conservan las declaraciones y los escritos del propio Cassiano sobre su amarga experiencia en la cárcel de la Inquisición, donde, bueno, pues, no tenía nada. Estaba, como decíamos, completamente incomunicado. No estaba ni con sus amigos, ni con su familia, ni con sus libros, ni con sus tertulias, ni con sus excursiones al campo. Y, por tanto, bueno, pues, fue una experiencia que, sin ninguna duda, marcó el futuro de Cassiano. Luego, lo cierto es que, aunque agachó mucho las orejas delante del tribunal, con propósitos, con miles de propósitos de enmienda y de no repetir, ese sol le duró lo que le duró, porque luego, cuando llegó el pronunciamiento de Riego en 1820, y el trienio liberal, bueno, ahí estuvo a la cabeza de ir liderando todos los movimientos liberales de Santiago y de La Coruña, ¿no? A pesar de que las declaraciones y las actitudes de Cassiano le llevaron donde le llevaron, Cassiano era un tío que era profundamente creyente y respetuoso de los, no sé si de los dos más religiosos, pero sí de la fe católica. Y, de hecho, pues, bueno, toda la familia, a pesar de su marcado perfil liberal, estuvo viviendo de las obras de la iglesia, ¿no? Bueno, esto es así, y muchas veces, pues, yo creo que Cassiano podría tener sus dudas, y a menudo las expresaba, que es lo que le llevó a los problemas, digamos, de orden público. Cuando estaba preso en la celda, el carcelero le proporcionó un lapicero, y con ese lapicero, pues, se dedicaba al parecer a dibujar y escribir poemas y cánticos en las paredes de su celda. Su celda no era de las peores, daba al exterior, está escrito que, bueno, tenía una ventanita, y que, encaramándose a ella, podía ver, bueno, podía ver el horizonte, para empezar, y luego podía ver también, pues, lo que era la vega del río Sar, donde él recordaba haber estado allí con sus amigos, de tertulia, de conversaciones, de excursiones y tal. Es decir, fue un encierro duro, donde sus escapatorias emocionales, pues, venían por medio de ese lapicero que le proporcionó el vigilante, ¿no?, y escribía, como digo, pues, poemas y tal y recual. Luego, cuando fue liberado, y posteriormente visitó la cárcel, porque la cárcel luego se convirtió en sede de la Sociedad Patriótica de Compostela, exactamente en el mismo solar, ¿no?, en el mismo punto. Y, bueno, lo que parece es que la celda había sido encalada, y, por tanto, pues, ya no se conservaba ninguna de las anotaciones de Casiano en las paredes, ¿no? Pero, bueno, pues sí, así tal y cual, se ponía muy épico Casiano, porque tenía una vena poética y una vena sentimental importante, ¿no? Se dio la circunstancia de que el alguacil que cogió preso a Casiano para meterle en la cárcel de la Inquisición era el conde de Maceda, macho, para cuya familia su padre, Melchor, había hecho el dibujo del escudo de armas de la familia, paradojas de la vida. En su hoja de servicios y en sus conferencias particulares, Casiano no dio muchos detalles ni se explayaba hablando de su periodo en la cárcel. Una de las razones por las que no se prodigaban comentarios sobre este episodio fue el hecho de haber metido en problemas a sus amigos, es decir, durante las declaraciones delante del tribunal, pues, tuvo que hacer referencia a de dónde le venían algunos de los libros, de dónde le venían algunas de las fuentes, que era eso de las juntas secretas y, claro, los nombres de Antonio Ferro y de Ramón de la Sagra y de... salieron en el proceso y, evidentemente, pues fueron llamados a declarar, fueron investigados y alguno de ellos pasó prisión también. Cuando se reunían de noche, lo hacían en casa del padre de Antonio Ferro y en casa del marquer de Santa Cruz, que vamos a ir a ver ahora el pazo. En 1820, el tribunal de la Inquisición fue disuelto, evidentemente, con la apertura del trienio liberal y, pues, se crearon las sociedades patrióticas, venían con el antecedente de las sociedades económicas, pero eran un poco los círculos donde se, bueno, se promovían las ideas de la ilustración, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, nuestros tres amigos, evidentemente, estaban en su salsa y promovieron distintas actividades a través de la fundación de periódicos. Bueno, Ramón de la Sagra fundó uno que se llamaba El Conservador, que de conservador no tenía nada, literalmente lo que se decía es que, lejos de conservar, los propósitos eran de demolición, de las estructuras del antiguo régimen y, bueno, era un diario, duró unos meses nada más, pero cuidado con lo que se decía, era de una dureza extrema, ¿no? Y ahí, pues, hay publicadas, con nombre o con pseudónimo, muchos trabajos, muchos escritos y muchas opiniones del pensamiento político de Casiano, de Casiano y de gente de su pelo, ¿no? Bueno, entre 1820 y el 23, como decíamos, Casiano se significó muchísimo, ¿no? Porque se incorporó como secretario en la Sociedad Patriótica de la Coruña y, bueno, hizo un discurso público, en fin. En ese discurso se contienen apelaciones o llamadas a, por una parte, la templanza y la prudencia, pero en algunos otros se hacen llamamientos que son bastante más radicales y categóricos. Bueno, también forma parte un poco de ese carácter, a veces un poco bipolar, que tenía nuestro querido Casiano, ¿verdad? Pero el caso es que, claro, en el año 23, cuando entran los 100.000 viejos de San Luis y el gilipollas de Fernando VII abre las puertas a los franceses, pues, todos los que se habían destacado como liberales o como constitucionalistas, pues, se tuvieron que meter debajo de las alfombras, como es normal. Se inició lo que fue un proceso de purificación de las estructuras del Estado, desde arriba hacia abajo y, pues, evidentemente, Casiano lo que no podía hacer era aspirar a ninguna posición pública después de la exposición a la que él mismo había estado sometido. Ahí se abre un periodo en el que Casiano probablemente se pone a trabajar con su padre. Su padre estaba nombrado como arquitecto de La Coruña, arquitecto municipal de La Coruña, cosa rara, porque no era el clima político en el que hubiera accedido fácilmente a esa posición, pero, sin embargo, lo consiguió y, bueno, pues, supongo que se quedó en un segundo plano discreto, ayudando a su padre en distintos proyectos, distintas tareas de construcción, que luego, por otra parte, le vinieron muy bien a Casiano, como luego se demostró en el periodo de la mina de Almaden, donde hizo determinadas intervenciones, donde su conocimiento técnico fue muy notable. Nuestro querido Casiano asoma de nuevo la gaita en 1828 y la asoma en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, es decir, se va siguiendo el rastro de su padre y se matricula a la Academia de Bellas Artes y empieza los estudios de arquitectura. En el mismo año se matricula también en el curso de química docimástica en la cátedra de José Duro, en la Dirección General de Minas, que además estaba allí al lado, porque estamos hablando de la calle del Florín, al lado del Congreso de los Diputados, y él iba por otra parte a la Academia de Bellas Artes, que estaba en la calle Alcalá, es decir, caminando en su momento, y estaba matriculado en ambas. De hecho, el haber aprobado el curso de química docimástica con Duro le permitió que fuera nombrado como alumno pensionado a la Dirección General de Minas y esto marcaría el futuro profesional de Casiano. No solo por esa parte, no solo por esa circunstancia, se dio otra adicional. Y es que entró en contacto con otro gallego ilustrísimo que se llama Jacobo María de Parga, que tenía una colección de minerales de 5.000 y pico muestras que Casiano pudo ver en casa de este, porque durante la estancia en comisión de servicios de Jacobo María de Parga en Francia, lo que hizo fue depositar su colección de minerales en el Museo de Ciencias Naturales. El Museo de Ciencias Naturales estaba en el piso de arriba de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque de aquella, seguramente por las fechas y tal, Casiano ya la vio en casa del propio Parga. El caso es que seguramente esto es uno de los motivos que animó a Casiano a dar un golpe de timón en sus estudios, abandonar la Academia de Bellas Artes y matricularse en la Escuela de Ingeniería de Minas, que luego ya abriría la nueva etapa. De eso hablaremos ya en el próximo capítulo. Uno de los amigos de Melchor era Sinforiano López, que fue un héroe destacadísimo durante la Guerra de la Independencia, la lucha contra los franceses. Luego, cuando volvió el absolutismo, evidentemente pasó a estar mal visto. Entonces, el hecho de que fueran amigos y que cuando se proclamó la Constitución de Cádiz fueran a celebrarlo a casa de Sinforiano y al parecer ahí estuvieron tallando cohetes o no sé qué más, luego le pesó al pobre como un lastre. En el documento del proceso contra Cassiano del Prado se le describe físicamente así. 19-20 años, corto de estatura, grueso de cuerpo y de cara, encarnada esta y pelo castaño. Hay que tener mucho cuidado con los gallegos bajitos. Otro rasgo que se deduce de la bibliografía es que tenía la voz ronca, que al parecer cuando estaba preso en la cárcel de la Inquisición se entretenía el pobre pues canturreando. Una de las inteligentes medidas de Cassiano para congraciarse un poco con el tribunal que le juzgaba fue pedir un director catequista. Es decir, que confesando sus propias carencias en materia religiosa, su infinita ignorancia, etc., pues que necesitaba el soporte de ese director catequista que le recondujera al camino de la luz, de la verdad y de la oración y el recogimiento, todas estas cosas. Evidentemente, es una petición calculada. Cassiano, yo creo que no necesitaba ninguna formación, le sobraba por todas partes, pero evidentemente él sabía que la petición podía verse como un claro indicio de arrepentimiento y ponerle en una mejor posición de cara a su sentencia. Cuando llamaban a declarar a los amigos de Cassiano durante el proceso de su juicio, varios de ellos de decir que de alguna manera a Cassiano de vez en cuando le patinaba el embrague, es decir, que en sus afirmaciones, en sus aseveraciones, pues que esa vehemencia suya, que muchas veces decía lo que no pensaba, es decir, como relativizando un poco las cosas, porque yo creo que ellos también eran conscientes de que ese rasgo favorecía o podía ser un poco interpretado como atenuante, en el sentido de decir bueno, a este Cassiano es que no se le puede hacer mucho caso y en alguna medida yo creo que fue una posición inteligente por parte de sus amigos. Voy a leer un párrafo literal de los calificadores durante el proceso del Prado, ¿no? Dice así, y del reo dicen que en consideración a sus pocos años falta de instrucción, a las contradicciones que se notan en sus dichos y a los acaloramientos a los que es propenso, son de sentir que en un joven jactancioso, presumido, ignorante, libertino y sospechoso de Levi y de materialismo. De Levi es de Levi, ¿eh? Había la otra categoría que es de Bementi que era la de los recalcitrantes. En este otro texto se describen los papelacos que le incautaron a Cassiano, ¿no? Dice, primero de una hoja impreso intitulado El baile de la reunión, del cual dicen los calificadores Manuel González y Enrique de San José, frailes los dos, que es escandaloso por inductivo al amor carnal, profano, y saben a herejía las coplas 11, 12 y 10. Vale. El segundo es un borrador intitulado Proyecto de un nuevo régimen de vida, copia incompleta del Duende Crítico de Madrid, no sé qué, no sé cuántos, en el que se hace la señal de la Santa Cruz con cosas profanas y de la pasión de nuestro divino salvador de los trabajos y vida de Felipe Santo. El cuarto es una cuartilla de papel manuscrito intitulado Séneca, el cual dicen los dichos calificadores que contiene proposiciones falsas, pelagianas y heréticas. Bueno. El quinto, no sé qué, que si Venezuela, y el sexto, un epitafio de cuatro estrofas a una mujer que fue muerta por un fraile, del cual dicen los calificadores que es injuriosa al Estado religioso. Bueno, aquí detrás la facultad de filosofía. Aquí estaba la cátedra de lógica. ¿Qué falta sigue haciendo? Madre mía. Lupa, como eso no se utiliza para llevar las tarjetas o lo que sea, porque ahí quiere dejárselo se deja en la guía. Voy a dar. ¿Qué te parece? Que no les ha escogido el sabor, ¿no? A protra. A protra. No quería terminar el capítulo sin hacer un comentario sobre las fuentes, porque esto que yo he estado contando no es más que un sumario, un resumen de una serie de lecturas que he hecho y que, bueno, pues que son las que os recomiendo. Si os interesa el tema, uno de los trabajos más importantes es la tesis doctoral de Miguel González Favre, que son 700 y pico páginas. Yo ya me la he leído un par de veces, sigo disfrutando con su lectura y, bueno, la riqueza de matices y de información adicional que ofrece no se puede comparar con este vídeo, donde probablemente pues muchos de mis comentarios pueden resultar hasta frívolos comparados con lo que es el rigor documental de las fuentes de la gente que de verdad ha trabajado, ha hecho un trabajo de campo a nivel bibliográfico, a nivel documental, a nivel de irse a los archivos a ver un poco dónde están los orígenes o dónde está la información de base. Miguel González Favre es el, probablemente, quien más lo ha trabajado pero tampoco el único. He leído cosas también de Mariano Ayarza Buena y de Octavio Puche y de Isabel Rábano, que me disculpen los cuatro por la manera de abordar algunas de las temáticas, ¿no? Desde una óptica naturalmente divulgativa y de revisitar algunos de los sitios de Casiano, pero me parecía importantísimo remarcar que la información de base no se encuentra en este vídeo, está en la bibliografía. El otro día en Santiago se me olvidó también comentar que Casiano formó parte de la milicia nacional a partir del año 20, cuando se constituyeron en distintos puntos del país para pelear contra los franceses o resistir la invasión. Pues en la milicia de La Coruña se alistó Casiano y, bueno, pues me parece que fue subteniente de la infantería o algo parecido o algo parecido, ¿no? Eran fuerzas del orden, eran un cuerpo militar constituido además por profesionales, por pueblo llano también, ¿no? Pero había mucho estrato burgués de gente preparada con oficio y esa era un poco la base de la defensa de los principios liberales, ¿no? al fin y al cabo hoy día puede resultar un poco sorprendente pero se pretendía defender o postular cosas tan hoy elementales como el sometimiento del monarca al parlamento, la existencia de una constitución como carta magna, la separación de poderes, la supresión de los señoríos, bueno, una serie de cosas que hoy lo consideraríamos el ABC en aquel momento principios del siglo XIX pues no era tanto ni muchísimo menos y ahí se apuntó nuestro querido nuestro querido Casiano era una institución que exigía un juramento de ingreso para formar parte y tengo aquí en qué consistía en qué consistía el juramento, creo que es una bonita despedida dice así ¿Juráis a Dios emplear las armas que la patria pone en vuestras manos en defensa de la religión católica apostólica romana la conservación del orden interior de este pueblo y su término guardar y hacer guardar si alguna vez os compitiere la constitución política de la monarquía ser fieles al rey custodiar y defender su persona sagrada inviolable sujetaros y hacer que vuestros súbditos se sujeten a la constitución y a las leyes militares obedecer exactamente sin excusa ni dilación a vuestros jefes seguir constantemente las banderas nacionales defendiéndola hasta morir no abandonando jamás el puesto que os confíe ni el jefe que os estuviera mandando en cualquier ocasión el servicio y guardar la debida consideración a los demás españoles este del juramento cuando esta mañana he mandado el borrador del vídeo antes de publicarlo antes de ponerlo en abierto en youtube a algunos de mis contactos uno de mis referís favoritos para estos temas que es Jesús Villar que aparte de un tío estupendo sabe un montón de todas estas temáticas me ha contestado lo siguiente espero que no le moleste que no le moleste que lo lea aquí dice echo de menos que no aproveches para comentar el tema tabú de la masonería hoy ya de modé pero que fue muy importante en la España del siglo XIX y minoritario sobre todo en la ciencia y la técnica en España fue un movimiento un tanto curioso por lo contradictorio eran masones católicos cuando estaban excomulgados en fin aunque no hay pruebas básicamente porque la masonería eran sociedades secretas evidentemente yo creo que muchos de los primeros ingenieros de minas Prado incluido fueron filomasones bueno que cabo tan chulo para tirar de él intentaré que Jesús se ponga a tiro para que hablemos más en detalle de este tema lo que sí que es verdad es que Casiano pues aunque participó en las sociedades patrióticas y se apuntó con 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 determinación y con mucho vigor a todas estas iniciativas de corte liberal y predemocrático yo creo que lo hacía desde desde la sensatez y desde la serenidad es decir él era una persona que detestaba los estilos jacobinos y los discursos tipo calcalaganliano en la fontana de oro creo que estaba en otra estaba en otra longitud de onda y termino con un pullazo de los míos parece mentira que en Santiago de Compostela no haya una callecita una avenida una plaza plazuela que se llame Casiano de Prado qué vergüenza con Gracias.